Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Circuncidad vuestro corazón Vamos al libro de Deuteronomio en el capítulo 10 y los versículos 14, 15 y 16 He aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos A vosotros de entre todos los pueblos como en este día Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra serviz Aquí habla de algunas imágenes que eran bien conocidas por supuesto para el pueblo de Israel y también para nosotros hoy día Habla del prepucio, habla del corazón y habla también de la serviz o de la cabeza Ahora, ¿qué relación tienen estas imágenes y cuál era el mensaje primordial de estos versículos que acabamos de leer? En primer lugar, vemos acá dos cosas Una, vemos la intención del Señor para su pueblo y es que no podían ellos En realidad, vivir nada más de una apariencia Recuerden que la circuncisión era un símbolo de pacto entre Dios y su pueblo Y lo seguía haciendo Pero el Señor va más allá porque Él ahora les está diciendo En realidad ustedes lo que han pretendido o sus padres lo que han pretendido Es nada más hacer una parte externa Es decir, cumplir con un requisito, con una ceremonia, con algo establecido Pero en realidad lo externo no va a transformar lo interno Más bien es al revés Cuando hay una transformación interna, se ve en lo externo Se va a reflejar en las acciones Y por eso el Señor acá enfatiza dos grandes cosas La primera que Él enfatiza es Al Dios que ustedes están sirviendo no es un Dios que simplemente está a la altura de una montaña O es un Dios que está reflejado en un pedazo de madera o de barro Colocado en cierto lugar No, aquí está diciendo Miren, el Dios de ustedes Dice el versículo 14 Es un Dios que tiene nombre Se llama Jehová Y Él es el Hacedor y el que trasciende más allá de los cielos De los cielos, dicen otras palabras Todo el universo Esa es la soberanía de Dios Y está diciendo acá Por eso ese Dios lo que está pidiendo de ustedes es La circuncisión Pero no tanto de lo externo Sino del corazón ¿Por qué del corazón? Porque el Señor lo que está buscando es Si ustedes entregan su corazón Lógicamente van a venir esas transformaciones Esos cambios Esa obediencia Ese amor Va a venir de manera natural Ahora No solamente Dios les pidió a los miembros del pueblo de Israel en ese entonces La transformación de su corazón Resulta que también en el Nuevo Testamento Se mantiene el principio Como dice la Biblia Dame hijo mío tu corazón Y en el Nuevo Testamento Jesús insistió Insistió en decir que hay que amarlo de todo corazón El corazón es el símbolo para decir Mira, con toda tu mente Con todos tus pensamientos y sentimientos Debes amar al Señor Hoy el Señor sigue buscando esa misma transformación En tu vida y en mi vida La transformación del corazón Y como dice Ezequiel Él quiere darnos un corazón de carne A cambio de un corazón de piedra ¿Estás decidido a entregarle ese corazón de piedra al Señor Para que te lo transforme en un corazón de carne? Que esa sea la oración de hoy El anhelo de hoy Y en realidad Esa es la circuncisión más importante Que el Señor busca En cada una de nuestras vidas Soy Ebreo Obrero Recuerda Hoy es el día De tu salvación De tu salvación Gracias por ver el video.